Que además es, pues es, digamos, diferente a lo que se ha estado trabajando en toda la vida del sindicato. Es ya un voto universal, es ya con planillas y esto pues es una nueva experiencia en esto y tiene que dársele desde luego el tiempo de que estén todos en las escuelas, todos en su centro de trabajo. Yo estoy pensando que el magisterio es maduro y sabrá elegir al final si es una persona que realmente vale la pena, la gente lo sabrá y si hay otra expresión que también presente algún otro candidato o candidata que valga la pena, pues la gente va a tener la oportunidad de poder estar decidiendo en ese sentido. ¿Cuál candidato? No, bueno, no tengo yo una, digamos, una gente que conozca yo en ese sentido, pero seguramente sí hay, he conocido cuando menos a tres personas que están interesadas en eso y sus nombres andan en los coches por ahí. Sí, claro, es uno de ellos, o sea, pero hay otras personas también que están en esa condición. O sea, acordémonos de la vez pasada también en el caso del profesor Trino Rubalcávar, que también estaba en esa condición y digo, hay más personas, o sea, y qué bueno que haya interés en ese sentido porque pues al final le ofreces a las personas, en este caso al gremio magisterial y educativo en general, le ofreces la oportunidad de escoger. Yo estoy en la idea de que no hay posibilidades porque va a ser vigilado sobre todo por las diferentes expresiones, van a estar vigilando seguramente que se hagan las cosas como tienen que hacerse. Es un tema que ya incluso se ha trabajado en otros estados de la república y yo no tengo ahorita conocimiento de que se haya hecho o se haya intentado hacer este tipo de situaciones. Hasta ahorita no.